La verdad que un día muy importante para Manuel Alberto y la posibilidad de celebrar nuestras fiestas patronales junto a toda la comunidad y también muy importante porque tenemos la posibilidad de inaugurar esta obra tan pedida por la comunidad, la posibilidad de ampliar la sala de atención primaria, de incorporar el sillón odontológico, de incorporar odontología y otras especialidades que hace mucho tiempo nuestra comunidad nos estaba pidiendo. La posibilidad de inaugurar esta nueva base del SAME con ambulancia a cero kilómetros para la localidad de Manuel Alberto y lo que nos permite fundamentalmente es llegar más rápido ante una emergencia, inaugurar este nuevo espacio para bomberos acá en Manuel Alberto y con un nuevo destacamento de bomberos que realmente cumple con todo el trabajo que hacen los bomberos todos los días, con la posibilidad de que tengan instalaciones acorde para acudir en una emergencia y completando todo este espacio la nueva comisaría para Manuel Alberto y nosotros queremos seguir garantizándole a nuestro pueblo la seguridad, seguir garantizándole la posibilidad de vivir tranquilo y entendemos que justamente mejorar las instalaciones para nuestra fuerza de seguridad es fundamental para que justamente se pueda desarrollar un trabajo en conjunto y como recién hablaba con todos ellos, la posibilidad de que esto se confluya en un mismo espacio, en un mismo lugar es muy importante para que haya una coordinación en el trabajo cuando sale una ambulancia que pueda tener la información bomberos, que pueda tener la información la comisaría, que la sala de atención primaria esté atenta. En definitiva, seguimos construyendo a Manuel Alberto y haciendo obras que realmente son las que nuestro pueblo nos venía demandando, que cubren necesidades fundamentales y básicas para nuestra comunidad porque queremos que Manuel Alberto siga creciendo.